Queremos resolver las ecuaciones exponenciales dadas utilizando bases similares, lo que significa, quieres aislar la parte exponencial en un lado de la ecuación, y luego escribir ambos lados de la ecuación con la misma base. Si podemos hacer esto, entonces los exponentes serán iguales. En general, decimos si A al poder de M es igual a A al poder de N, luego M es igual a N. De nuevo, si tenemos expresiones exponenciales iguales a cualquier otra con la misma base, los exponentes deben ser iguales. Entonces, en nuestro primer ejemplo, el primer paso es aislar 5 levantados al poder de X, y desde que este 7 está conectado por multiplicación, dividiremos por ambos lados por 7, 7 sobre 7 simplifica a 1. Entonces, tenemos 5 levantados al poder de X iguales, 875 dividido 7 exácemens igual a 125. Ahora que hemos aislado la parte exponencial en un lado, queremos intentar escribir 125 con una base de 5. Y desde 125 exácemens igual a 5 veces 25 y 25 exácemens igual a 5 veces 5, 125 exácemens igual a 3 factores de 5, que podemos escribir como 5 a la tercera. Entonces, tenemos 5 al poder de X es igual a 5 al tercer. Ahora que estos son iguales y las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales el otro, por lo tanto X es igual a 3. En nuestra segunda ecuación, queremos aislar 3 levantados al poder de X por lo tanto, necesitamos deshacer la subtracción y hacer esta multiplicación. Entonces, comenzaremos agregando 32 a ambos lados de la ecuación. Eso será 0, así que tenemos 6 veces 3 al poder de X igual, esto sería 1458 y ahora, dividiremos en los dos lados por 6. Ok y esto simplifica a 1, tenemos 3 levantados a la potencia de X igual a 1458 dividido por 6 exácemens igual a 243. Ahora, queremos ver si podemos escribir 243 con una base de 3. Así que, 243 exácemens igual a con un número como esto, es útil recordar que si la suma de los dígitos es divisible por 3, también es el número. Y desde 2 plus 4 plus 3 exácemens igual a 9, que es divisible por 3, así es este número. Entonces, va a ser 3 veces algún número. Es realmente 3 veces 81, 81 exácemens igual a 9 veces 9, y cada 9 exácemens igual a 3 veces 3, como 243 exácemens igual a 1, 2, 3, 4, 5 factores de 3, podemos escribir esto como 3 al poder de X igual a 3 al 5. Ahora si están iguales y tenemos una base común de 3, sabemos que los exponentes deben ser iguales, por lo tanto X es igual a 5. De acuerdo, veremos dos ejemplos más en el siguiente video.